Buenos días, niños. Vamos con nuestra clase de matemática en el curso de razonamiento matemático. Vamos a seguir con el conteo de figuras. Por favor, siéntate en un lugar correcto. Por favor, utiliza tu regla. En este caso, yo te voy a enseñar cómo vamos a ubicar las figuras para que cuentes. Mucha atención. Muy bien, vamos a repasar nuestra clase pasada. ¿Qué hicimos con conteo de triángulos? Para esto, primero, ¿qué hago? Voy a ponerles el nombre a cada una de las piezas. Estamos utilizando letras. Entonces, será A, B y C. Ahora empiezo a contar. Vamos a ver, triángulo de una letra. Miro acá la letra. Para eso uso mi papelito para que me ayude a mí. Sí es un triángulo, ¿verdad? Pongo acá. Sí es un triángulo. Sí es un triángulo. Entonces, ¿cuántos triángulo tengo acá? Tengo A, B y C. ¿Cuántos tengo? Uno, dos, tres. Ahora vamos a ver triángulos con dos letras. Mi papelito. Miren. Pongo acá. Tengo B, C. ¿Es un triángulo? Sí es un triángulo. B, C. Como es uno, voy a cerrarlo en tres paréntesis. Ahora acá. Tapo la C. Y sí, miren. También es un triángulo. Entonces, A, B. A, B. También es un triángulo. ¿Cuántos tengo entonces de dos? Uno, dos. Ahora un triángulo de tres letras. ¿Qué sería? Todo el triángulo. ¿Sí? Todo ese triángulo sería A, B y C. Muy bien. ¿Cuántos? Uno. Luego que hice este conteo, este desarrollo, no te olvides, por favor, de hacer tu procedimiento. Porque es la mejor forma de contar las figuras sin equivocarte. Porque muchas veces si haces de esta forma, te puedes confundir. Es importante que hagas este proceso. ¿Ya? Muy bien. Luego, ¿qué hago? Voy a sumar. Tres más dos, cinco más uno, seis. ¿Cuántos triángulos en total he contado? Seis triángulos. Ahora, vamos a dar un pasito más y vamos a hacer el conteo de cuadriláteros. En este caso, vamos a contar cuadrados. Igual. Vamos a ponerle nombre a cada pieza. A, B, C y D. Ahora, ¿cuántos cuadrados tendré? Tengo uno, dos, tres, cuatro. Entonces, cuadrado de una letra, tengo A, B, C y D. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, de dos letras. ¿Será un cuadrado? No. No es, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué figura es? Más bien, es un rectángulo. Igual acá. ¿A y C será un cuadrado? No. ¿A y D será cuadrado? No. ¿C y D? No. No hay más cuadrados. Pero hay uno que es el mayor. ¿Cuántas letras tiene? Cuatro. Entonces, cuadrado de cuatro letras al A, B, C y D. Lo encierro entre un paréntesis. Al uno. Sumamos. Cuatro más uno, cinco. ¿Cuántos cuadrados he contado? Cinco. Vamos a otro ejemplo. Acá vamos a ver cuántos rectángulos hay. Igual. Primero, ponemos el dos. A, B y C. Igual, miren, si yo pongo, observo y veo que hay tres rectángulos. Entonces, rectángulo de una letra hay A, B y C. ¿Cuántos son? Tres. Ahora voy a utilizar mi papelito para ubicar si hay más. A ver, vamos a ver un rectángulo de dos letras. Si yo tapo acá, A y B, ¿es un rectángulo? ¿Tú qué dices? Claro que sí, sí es un rectángulo. Entonces, A y B sí forman un rectángulo. Ahora, tapo acá. A, C. ¿Será un rectángulo? ¿Tú qué dices? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. A y C también forman un rectángulo. ¿Cuántos rectángulos ubiqué? Uno, dos. Dos. Ahora, ¿habrá un rectángulo de tres letras? No, ¿no es cierto? No hay. Entonces, ya no puedo hacer más, simplemente sumar el total. Tres más dos, cinco. ¿Cuántos rectángulos entonces ubiqué? Cinco rectángulos. Muy bien. Te recomiendo que utilices, como yo he utilizado esta hojita, para poder ubicar y no equivocarme de las figuras que estoy contando. También puedes hacerlo en tu regla. Pero no olvides de hacer tu procedimiento para que todo tu conteo te salga bien. Te estoy dejando fichas para que practiques. No te olvides que cuanto más practicamos, más aprendemos. Te dejo un abrazo grande. Te quiero mucho. Cuídate. Bye, bye.